Como amigas nos tienen acá corriendo Detrás de mi cajas, como amigas nos tienen acá corriendo Detrás de mi cajas, que drogas Como amigas nosinfectamos O sino que de muchas lyden Máigas los cantos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!